del Instituto Nacional Penitenciario, confirman a esta hora la muerte de otro reo al interior de un centro penal y en este caso el que está ubicado en Moroselí, El Paraíso. Atención a este informe de Último Momento. Último Momento Las autoridades penitenciarias dan a conocer que en horas de la mañana, al realizar el conteo de privados de libertad en el módulo 5 de media seguridad del centro penitenciario de Moroselí, se encontró a uno de los internos sin vida. De manera inmediata se coordinó con la Dirección Policial de Investigaciones y de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico y así determinar las causas de la muerte del privado de libertad identificado como Jorge Alberto Oliva. Jorge Alberto Oliva. La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario ha reiterado su compromiso de estabilizar el sistema penitenciario según lo han dado a conocer en un comunicado. Sin embargo, no detallan las causas ni la manera de su muerte. Solamente se han limitado a informar el nombre del privado de libertad que fue encontrado muerto. Jorge Alberto Oliva. Es el reo que en horas de la mañana fue encontrado muerto en el módulo 5 de media seguridad en el centro penitenciario de Moroselí, El Paraíso. Tendremos reacciones en HCH Meridiano en punto de las 12. Esté pendiente de toda nuestra programación. Ahora continuamos con la habitual.